Sí, la verdad que fue una sorpresa de todo un año de trabajo que tuvimos trabajando con Juan, con los chicos bueno, no nos íbamos a presentar porque ya era el final del año decíamos, basta, ya este año viajamos por todos lados, vamos a descansar y bueno, Orlando Veracruz cuando vio el cuadro que nosotros tenemos preparado de él son todas danzas de él dijo, no chicos, se tienen que presentar porque ya ganaron un premio con este cuadro dice, yo sé que van a andar muy bien y bueno, por ahí empezamos jugando sí, vamos a ir, vamos a ir, no vamos a ir porque siempre están los costos, ¿no? de tener que viajar y este año ya los fondos estaban en cero hace un mes y bueno, yo pongo el auto, yo pongo el otro y así, bueno, nos juntamos y empezamos a armar otra vez el cuadro de Orlando y bueno, el día sábado allí nos tocó a las fuimos los terceros en bailar había varios participantes también ¿cuántos había? de otras localidades en el rubro nuestro había seis y bueno, tuvimos la suerte en nosotros de ser los galardonados los chicos de Villa Guillermina salieron segundos y los chicos de Cines Tessia de Coronda tercero felices, felices porque no lo esperábamos porque resulta que habíamos llevado dos archivos con la música uno era un archivo que era otro final de lo que nosotros habíamos ensayado con un relato que terminaba y otro con, salíamos bailando con la música de Orlando Veracruz también un rasguido doble resulta que el del sonido cuando baja baja el archivo que no iba y bueno, terminamos de bailar y sale el relato y qué hacer y bueno improvisar improvisar actuar ese pedacito que era un relato muy cortito muy lindo muy sentido de Cuyo Miño también y bueno, improvisamos como pudimos y salimos despacito porque el relato hablaba de la gente sufrida la gente de la costa de los isleros y pudimos salir bien y bueno, fue lo que después decía le faltaría un poquito digo, Gómez Couto al final y después cuando le comentamos me parecía porque semejante cuadro y ese final no daba no daba así que bueno, felices porque muy buenas devoluciones tanto de Janina Gelaber que era una de las que estaban ahí de jurado y Eduardo Gómez Couto que es palabra mayor como jurado y seguro ¿quiénes participaron, Karina? ¿recordás todos? no ¿cuántos son? ¿nosotros en el grupo? en el grupo de bar ah, sí, sí nosotros sí bueno, mi compañero Juan Tevez que con ellos y con él somos él el profesor yo la coordinadora la que ando con todo el tema ropa vestuarios y demás cosas estuvo Belén Merlo Cristian Araujo Mariano Grondoli Corina Rodríguez ¿quién me está faltando? José Ayala más conocido como Pepe Miriam Miranda y estuvo Bruno Betic muy bien cinco parejas ¿van a estar qué noche del festival? todavía no nos han confirmado la noche pero sí será un horario central nos dijeron como ganadores así que estaban viendo porque había un grupo que no podía por los cosquines también que se inter... justo dan la casualidad que el mismo fin de semana entonces tenían que ver porque los chicos participaban el sábado en el precosquín entonces por ahí iban a hacer los cambios para que todos podamos estar y puedan participar lo que sí compartir con muchísimos amigos un lindo prepescador nosotros habíamos participado hace tres años atrás pero había poca gente este año muchísimos músicos uno más lindo que otro también y en la danza y en todo la verdad que este año fue muy 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 bueno es el logro más importante desde que está el cuerpo de baile sí la verdad que sí era algo soñado que ya hacía tres años habíamos probado bueno recién comenzábamos con algunos alumnos y nos habían dicho que siguiéramos trabajando que íbamos por buen camino lo mismo es partecitas de este cuadro nosotros fuimos trabajando durante todo el año y lo habíamos presentado por ahí como una danza nomás las íbamos intercalando vos las has visto acá cuando nos presentamos a San Carlos también íbamos haciendo parte de ese cuadro que ya teníamos en mente para hacerlo o en un precozquín o en el prepescador la diferencia de haber ganado este festival grande de otros que también son muy grandes muy imponentes es que en el festival del pescador no se necesitan recursos económicos extraordinarios ¿no? que sí ocurre cuando uno va a cosquín sí, exactamente porque acá bueno sería tenemos todas las entradas gratuitas y también nos dan la cena todo eso que bueno que es y acá es cerquita nos movemos en auto y no es tanto pero cosquín sí lamentablemente moverse a cosquín en un precosquín hoy cuesta mucho dinero porque ninguna de las sedes te paga nada antes ponían los colectivos te daban alojamiento te daban la comida ahora lamentablemente todos los amigos que han ganado los precosquín están vendiendo numeritos y haciendo beneficios para poder ir a participar a cosquín y es lamentable porque que ocurra esto pero bueno la cultura no hay dinero para la cultura lamentablemente no hay dinero